Hola, ¿cómo están? Tengan todos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Coordenada como siempre a través de esta ventana que se llama Avia Yala desde La Paz Bolivia para todo el mundo también un abrazo grande para que nos siguen obviamente desde las redes material fundamental arma fundamental en lo que es esta batalla comunicacional que se da en este tiempo en los estudios del canal por supuesto como siempre está mi compañero Juan Ramón Quintana a quien saludo muy cordialmente Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Un saludo cordial para ti, para nuestro invitado a quien vas a presentar y especialmente a los amigos que nos ven por el canal Avia Yala y nos siguen por las redes sociales a todos ellos un gran abrazo y por supuesto un agradecimiento fraternal Bueno, tenemos mucha movida estas últimas semanas como siempre el mundo está en un momento, y la geopolítica mundial está en un momento de mucha agitación la guerra en Ucrania, lo hemos tratado aquí tratando siempre de poner sobre la mesa como nos corresponde nuestra coordenada sur en estos últimos programas también hablamos de la situación en Colombia obviamente la cumbre de las Américas que se da en estas horas y para empezar a aportar la coordenada sur en este capítulo vamos a ir también hasta la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina porque vamos a charlar hoy con Aram Aronian, él es comunicólogo y periodista uruguayo, tiene una larga trayectoria en el periodismo latinoamericano es creador y fundador de Telesur así que Aram te mando un abrazo grande y te damos la más cordial bienvenida a los estudios de Avia Yala, ¿cómo estás? bien, bien, muchas gracias, un abrazo grande a ustedes y a todos los televidentes del programa estamos otra vez en una coyuntura donde nos enfrentamos a los poderes imperiales pero bueno, parece que estamos acostumbrados, la historia de nuestra historia después quisiera preguntarte algo sobre los últimos 50 años, te diría, de la historia latinoamericana y sobre cómo han ido cambiando los humores sociales y las perspectivas de cambio en las juventudes que hoy están en un momento tan particular con el avance de la ultraderecha por eso por ahí dentro de un rato le doy ahora la palabra a Juan Ramón para que él plantee las primeras coordenadas del estudio para esta chat Sí, gracias, gracias Andrés Aram, yo he leído un último artículo tuyo que titula Estados Unidos, Europa, el destino manifiesto de Latinoamérica y el por qué no te callas es un artículo muy sabroso, muy rico en contenido acerca de esta suerte de colonialismo constante desde hace 500 años de un eurocentrismo que trata de diseñarle a América Latina un destino tanto desde Washington desde hace más de un siglo y desde Europa desde hace más de 500 años uno diría, uno diría, parece que el tiempo no ha pasado, parece que las cosas no han cambiado Europa quiere modelar el modelo de desarrollo de América Latina Estados Unidos hace lo propio, nos quieren imponer una visión, un modo de vida quieren que nos subamos a la aventura esta desmesurada del capitalismo global del consumismo exagerado y por lo tanto pretenden seguir guiando los destinos de América Latina y esto que tú titulas en tu artículo ¿Por qué no te callas? que es la expresión que utilizó el rey Juan Carlos contra Chávez en una cumbre de las Américas me parece que es el epítome, me parece que es la metáfora de la arrogancia colonial de esta pretensión de superioridad civilizatoria, cultural y por supuesto el maltrato a personas, a seres humanos que nos merecemos todos así que quisiera, Aram, que nos comentes cómo estás viendo este intento de forjarle desde afuera un destino a la nación latinoamericana, a los pueblos de América Latina Bueno, yo creo que es más o menos lo que tú decías es como si los 500 y pico de años no hubieran pasado nos quieren seguir vendiendo espejitos de colores nos quieren seguir diciendo qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo nos siguen queriendo imponer quiénes somos y cómo debemos comportarnos como si fueran hermanitos mayores o papás o abuelitos de nuestras sociedades desde Estados Unidos, bueno, siempre nos han considerado el patio trasero suyo suponían que tenían que hacer lo que ellos decían y si no nos portábamos bien nos invadían o promovían golpe de estado nos masacraban, nos asesinaban es una historia un poquito más breve de ciento y pico de años pero que más o menos condice lo que es el pensamiento colonial lo que es el pensamiento imperial de las dos regiones de Estados Unidos por un lado y de los europeos o de los europeos de occidente por el otro lado creo que la cosa llega a tanto que nosotros seguimos recibiendo catedráticos intelectuales de Europa que nos quieren decir cómo somos, quiénes somos, dónde estamos y qué tenemos que hacer bueno, estados bastante creciditos en América Latina tenemos nuestras formas nuestros modelos pero ellos nos quieren poner ese modelo que se llama democracia que no sabemos bien de qué se trata lo que sí sabemos muy bien que para ellos no somos países no somos pueblos sino que somos mercados para que puedan hacer sus negocios entonces, bueno es ir viendo cómo la historia se repite en Estados Unidos no cambia mucho le echamos la culpa a Donald Trump llegó este señor Joe Biden y es exactamente la misma política que está aplicando América Latina que era que hizo su antecesor y sus antecesores Haram, y si pensamos en el acontecer a ver, lo perdimos ahí por un segundo ¿estás ahí Haram? si pensamos en los últimos yo decía cuando te presentaba que estabas vos haciendo un trabajo o estás acompañando el proceso cultural y mediático desde una visión de izquierda latinoamericana desde hace décadas si analizamos ese proceso durante estas décadas que pasaron o pongámosle desde que aparecen los nacionalismos latinoamericanos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial ¿ahora en qué momento te parece que estaríamos? o sea hemos avanzado es cíclico tenemos un gran retroceso tenemos retrocesos por algunos lugares y avances por otros ¿qué balance harías vos? mira, yo creo que no podemos medir el momento actual con formas de medición antiguas creo que el mundo ha cambiado mucho creo que no es el mismo mundo de hace 20 años no digo de 50 estoy hablando de hace 20 años creo que ha cambiado y que lamentablemente nuestros analistas nuestros intelectuales estoy hablando de los intelectuales de izquierda o que se dicen de izquierda siguen considerando las mismas pautas para hacer los análisis y demás creo que la cultura general ha cambiado la necesidad de los pueblos ha cambiado las posibilidades de de crear democracias participativas no han prosperado como hubiéramos querido y creo que es hora de mirar nuestro continente como es realmente hoy y no como quisiéramos que haya sido y no como fue hace 20 años hoy por ejemplo en un país tan rico como la Argentina más del 40% de la población está por debajo del nivel de la pobreza estamos hablando de un país rico ni siquiera hablemos de los países pobres tenemos una situación muy diferente de la de hace 20 años hay una pobreza creciente no hay empleo el mercado laboral ha cambiado dramáticamente y ya ni siquiera hay sindicato porque no hay trabajadores creo que hay que barajar y dar de nuevo como para hacer análisis más certeros son lo que nos pasa lo que nos pasa sí que no podemos seguir analizando la situación actual que vivimos con los parámetros de hace 20 y menos de 50 años atrás perdón y volviendo a lo primero y bueno nos siguen queriendo hacer creer que democracia es lo que ellos tienen en sus propios países cuando por ejemplo es tan democrático tener reyes es tan democrático que no haya elecciones directas sino por colegios electorales es tan democrático y nosotros seguimos creyendo en esas democracias o nos quieren seguir vendiendo el verso de que esas son democracias y no las nuestras sí ahora tengo la impresión que desde el sur desde América Latina se han hecho lecturas evaluaciones acerca del lugar que ocupa América Latina y hay una tendencia una tentación a ¿qué te digo? a una falta de crítica de autocrítica y es que solemos algunos desde la izquierda solemos descargar nuestros problemas sobre los otros una una evaluación pesimista nos nos lleva a este vericueto de que somos pobres estamos desintegrados somos vulnerables no tenemos voz en el mundo formamos parte de la de la isla de las islas marginales del del mundo y eso es como culpa de Europa y de Estados Unidos ¿no? ¿dónde está dónde está el pensamiento latinoamericano que sea capaz de forjar esta autonomía regional esta mirada endogámica este horizonte ¿no es cierto? de yo diría distinto al que nos ha trazado Europa o Estados Unidos es decir ¿dónde está ese pensamiento crítico hoy? ¿qué nos dice ese pensamiento crítico sobre las condiciones de América Latina para no seguir siendo no seguir soportando el lastre de la pobreza de la marginalidad de la exclusión de la falta de peso en el tablero internacional donde está esa masa crítica ese pensamiento crítico Aram es una muy buena pregunta voy a tratar de explicarme un poquito han hecho todo lo posible desde el norte para terminar con todos los organismos de cooperación e integración latinoamericana antes teníamos organismos que nos representaban o por lo menos trataban de coordinar estamos hablando de una sur estamos hablando de la celac incluso del cela antes todos esos organismos han sido bombardeados y han sido inhabilitados para poder ser coordinadores de posiciones comunes en América Latina hoy nos usan como una barrera para impedir el avance de la cooperación china en nuestra región entonces nos dan también otro macaquito para ir poniendo dentro del tablero el hecho de que el pensamiento latinoamericano haya quedado quizá estancado en los gobiernos progresistas de hace unos lustros y no se ha avanzado sobre eso creo que el pensamiento latinoamericano no es solamente reivindicar nuestras raíces sino avanzar sobre esas raíces con las complejidades que presenta el panorama y la geopolítica en estos momentos creo que estamos atrasados creo que nos hemos quedado creo que nuestras universidades copian a las universidades del primer mundo en lugar de crear ese pensamiento crítico ese pensamiento nacional ese pensamiento latinoamericanista y latinoamericano creo que tenemos otro grave problema incluso durante los gobiernos progresistas en América Latina se despreció el tema comunicacional no se le ha dado la validez y el valor real a lo que son las comunicaciones hoy en día entonces hoy estamos bombardeados permanentemente por publicidad tanto por televisión por los medios gráficos por radio y por las redes sociales que imponen imaginarios colectivos que es muy difícil desenterrarlos dentro de las comunidades nuestras y nosotros no tenemos esas armas hemos despreciado esas armas las hemos inmuneado muchas veces y hemos creído que era mucho más fácil comprar un espacio comprar un medio o tener un pequeño medio ahí escondidito para que nuestra gente pudiera escuchar lo que quiere escuchar o sea que lo que nosotros llamamos espacios de propaganda muy directa para los ya convencidos nuestras ideas no se propagan el pensamiento crítico no ha logrado tener la propagación necesaria para que pueda ser incluso estudiado en nuestras universidades cada vez tenemos medios menos espacios de debate ya no están los grandes sindicatos de antes por ejemplo tenemos partidos políticos que no representan tampoco a todo ese sentir de la gente que ha quedado totalmente marginada en nuestros países estoy hablando de América Latina en general sin referirme a ningún país en particular creo que el problema que tenemos y la necesidad de reformular nuestro pensamiento de acuerdo a la realidad actual de nuestros países vamos a hacer un pequeño cortecito pensaba y enseguida charlamos unos minutos más pensaba Juan Ramón que en base a lo que preguntabas a la charla que estamos teniendo que hay también en nuestros pueblos y en nuestra izquierda también una especie de fascinación que me parece lógica en un punto por lo que nos llega desde el norte y desde el primer mundo porque en algún punto a ellos les va mejor que nosotros entonces estamos viendo estamos observando como seres humanos individual y colectivamente a los países a los que les va mejor en determinado desarrollo y ahí querés apuntar algo Arán decime ellos nos ven de que les va mejor que no les dimos que les vaya mejor sí habrá que ver desde dónde pero en ciertos niveles de desarrollo y de acceso a bienes de consumo y tal son sociedades digamos que tienen mejores perspectivas entonces nos dedicamos muchas veces y tenemos una fascinación a mirar hacia ahí tal vez tengamos que encontrar nosotros una identidad y un un nivel de desarrollo y de combate a la pobreza mucho más efectivo para que podamos transformarnos nosotros en un paradigma lo digo desde acá tomando mate se dice facilísimo pero no sé es un debate muy amplio les propongo a todos en coordenadas sur que hagamos un breve corte y enseguida volvemos para seguir charlando con Ará Maronian en esta triangulación La Paz Buenos Aires Estás viendo Avia Ayala Televisión Un continente de culturas Continúas viendo Avia Ayala Televisión Un continente de culturas De acuerdo con Arán acerca del posicionamiento débil de la región esta tentación de imitar y de copiar lo extraño lo extranjero esta esta herencia colonial interna que obliga a las oligarquías a las élites de América Latina a tratar de parecerse a los europeos y a los norteamericanos dejando en el descampado a nuestros pueblos Arán estabas reflexionando sobre esta esta radiografía de la imitación pero dejamos un poco pendiente este tu análisis sobre la democracia en Europa y la democracia en Estados Unidos ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? ¿qué democracia es la que nos venden? ¿cuál es la democracia que nosotros no vemos de una manera más objetiva? ¿qué es lo que está pasando en el vientre de estas democracias eurocéntricas o anglosajonas? no sé la democracia es un título muy lindo que nos han vendido desde siempre creo que totalmente vaciado de contenido democracia es lo que hemos tratado de imponer o el tratado de llevar adelante en algunos países de América Latina que es la democracia participativa donde el ciudadano sea sujeto de la democracia sujeto y no solamente objeto de la democracia entonces creo que en nombre de la democracia nos han invadido en nombre de la democracia nos han masacrado en nombre de la democracia nos han dado golpes de Estado esa democracia que se lleva a la boca los gobernantes de Estados Unidos los gobernantes de Europa nosotros también tenemos nuestras formas democráticas quizá mucho más democráticas porque nuestros pueblos son más participativos que los pueblos europeos donde creo que hay cierta conciencia por lo menos en los últimos tres lustros de la necesidad de que haya un protagonismo popular para que pueda haber democracia si no no hay democracia no es un poder del pueblo sino que es un poder sobre el pueblo y bueno creo que todo esto lleva a que se prostituyan las palabras y nos hagan creer que democracia es lo que ellos tienen y lo que ellos quieren imponernos harán estaba pensando mientras te escuchaba hay un hay un hay un conflicto norte sur nosotros hacemos coordenada sur y tenemos una impronta antiimperialista fuerte en el discurso y la izquierda latinoamericana en términos históricos tiene un discurso donde el imperialismo estadounidense ocupa un papel muy protagónico hay un hay un conflicto con el imperialismo y con y con las coordenadas norte o hay o la humanidad tiene un conflicto de clase de clases dominantes contra pueblos oprimidos lo llevo lo llevo a ese discurso porque digo en nosotros podemos hablar mucho del imperialismo estadounidense pero en toda américa latina hay sectores sociales nuestras clases dominantes han jugado históricamente un papel de absoluta colaboración con esas con esas doctrinas y esas políticas es una buena pregunta creo que da para debatirlo discutirlo pensarlo sobre todo el problema que si nuestras oligarquías siempre estuvieron en el en el canal de RCA el RCA decía his master voice o sea que siempre estaban siguiendo la voz del amo el lobo era una corneta con un perrito que escuchaba bueno nuestras únicas ricas fueron eso que escuchaban la voz del amo y repetían y repetían porque eran los gerentes de las grandes corporaciones punto o sea nunca tenían una no llegaron a ser empresarios llegaron a ser empresaritos a las órdenes de los grandes consorcios o de los grandes explotadores de nuestras riquezas eso ha cambiado bastante ha cambiado un poco el problema que tenemos otros problemas graves como la deuda externa que los tiene hipotecados por todos lados tenemos un problema de que el hambre y la desocupación nos lleva a perder la calidad de la educación y cada vez tienen menos acceso a la educación de nuestros niños tenemos graves problemas que se van agravando en lugar de ir solucionando como habíamos logrado en ciertos periodos recientes de nuestras historias creo que la realidad nos muestra de que el mundo actual es un mundo en transición y lo que viene va a ser distinto a lo que es hoy pero lamentable que nosotros seguimos hablando como si fuera hace 30 años el candidato Rodolfo Hernández que va a disputar la presidencia con Petro tiene 77 años y hizo su campaña por TikTok ¿no? ¿hay algo en esta revolución tecnológica digamos que nos está formateando como sociedades de manera muy distinta y está generando un cambio grande en la regla de fuego? y es es un medio de comunicación como tantos otros muy bien explotado cosa que nosotros siempre de la izquierda creímos que los medios de comunicación solamente están en manos de la derecha o del imperialismo y no o sea cuando pudimos tener medios propios donde pudiéramos hablar nuestros propios idiomas no estoy hablando solamente de la lengua sino de idiomas políticos de nuestras necesidades y demás nos hemos bombardeado ante nosotros el problema acá es que y si queremos ir un poquito para atrás y la espalda de un pensamiento autóctono un pensamiento revolucionario un pensamiento que pueda cambiar las cosas en nuestros países tenemos muchos pensamientos lamentablemente y tenemos muchos intereses en el medio entonces en lugar de hacer lo que debemos hacer hacemos lo posible no esto es lo que se puede hacer así estamos y tenemos hoy en día crisis en nuestros países que difícilmente podamos salir adelante con niveles de pobreza y desempleo muy grandes con deudas externas que nos impiden tener desarrollo autóctono endógeno y propio con el bombardeo permanente a todo lo que pueda ser integración regional imponiendo sus rutas para el comercio para el desarrollo de las industrias del norte para el desarrollo de las firmas del norte y si para ir a una cosa mucho más simple bombardearon la posibilidad de que las vacunas contra la COVID fueran universales y para todo el mundo el Big Pharma impuso los precios de las vacunas y para poder salvarte la vida tenías que pagar el precio esos son los que dominaban el mundo desde el punto de vista de la nueva tecnología bueno es igual que hay que aprender todo de nuevo hay que aprender eso lo tiene que hacer la derecha y lo tiene que hacer la izquierda también la tecnología no tiene color la tecnología es algo que tenemos que aprender a utilizarla para poder salir adelante en este mundo y para poder llevar también desde el punto de vista comunicacional nuestros mensajes a todos lados a la mayor cantidad de gente posible y no necesariamente copiando los los formatos de mi ley de trompito colombiano no tiene no hay no hay una estrategia ideológica detrás de esta revolución tecnológica si si las plataformas bueno tiktok es china no pero la mayoría las otras plataformas que usamos son todas estadounidenses la información sobre nosotros las tienen todas allá en el norte no hay ahí no notas ahí una estrategia de dominación claro pero desde el invento de internet es una estrategia de dominación internet se ha desarrollado por la inteligencia norteamericana por la inteligencia militar norteamericana este desde ese momento o sea es una revolución tecnológica pero es una revolución también civilizatoria que es lo que no logramos entender estamos cambiando todos nuestros usos y costumbres antes leía los diarios hoy no existen los diarios prácticamente hoy son pequeños mensajes de menos de un minuto los que te van formando el imaginario colectivo y no los editoriales de media página que escribieron los diarios hace 30 años pero eso eso perdón eso tiene un componente ideológico y claro todo es ideológico obviamente tiene un componente ideológico tiene un uso ideológico pero el mismo uso ideológico que le está dando esa gente se la podía dar vos también bueno es para Juan Ramón es para para dar una charla bien larga sobre este tema sobre un montón de temas pero este tema de la tecnología de la tecnología y las plataformas a mí también me apasiona y no termino Juan Ramón de encontrarle muchas respuestas en mi cabeza sí yo creo que estamos viviendo una transición tecnológica dominante que ha sabido capturar de alguna manera los pilares centrales de la cultura de la sociedad global y entonces nos está costando mucho reaccionar desarrollar capacidades autocríticas críticas para enfrentar este sistema de comunicación dominante cada vez estamos más arrinconados más asediados por el bombardeo informático por la manera como te informan por la brevedad por la simultaneidad y además utilizando estrategias de las fake news ¿no es cierto? estrategias mentirosas tramposas que van abonando la opinión pública pero dejando de lado esto que realmente exige un uno dos y muchos programas quería consultarte Aram ¿cuál es tu opinión acerca de o cómo crees que termine la famosa cumbre de las Américas en Los Ángeles teniendo en cuenta el largo historial de la instrumentalización del panamericanismo de los Estados Unidos sobre los pueblos de América Latina hay que recordarle a nuestro público nuestro auditorio que las famosas cumbres estas cumbres que hoy día se llaman cumbre de las Américas ya se habían desarrollado a fines del siglo 19 1889 cuando Blind era secretario de Estado y luego ya eso estas cumbres panamericanistas que proponían fundamentalmente acuerdos comerciales derivaron en cumbres más bien más políticas podríamos decir que hay como tres grandes fases de estas cumbres las panamericanistas hasta la creación de la de la OEA en 1949 las las cumbres del 49 hacia adelante hasta hasta el fin de la de la de la guerra fría y estas nuevas cumbres que empezaron en Miami en 94 y que creo que es estamos celebrando la novena cumbre qué ha obtenido América Latina y el Caribe qué beneficios ha tenido América Latina y el Caribe en el contexto de las conferencias panamericanas y de las cumbres de las Américas y qué crees cuál va a ser el resultado de esta cumbre que se va a llevar adelante en los próximos días Aram bueno como tú decías desde el 94 la meta de Estados Unidos es hacer el área de libre comercio de las Américas o sea el ALCA lamentablemente el Mar del Plata del 2005 la enterraron el el proyecto sigue el proyecto sigue sobre todo sigue cuando sobre todo China está teniendo injerencia bastante grande en lo que son los negocios y el comercio con América Latina donde la ruta de la seda es bienvenida por muchos de los países de nuestra región donde las inversiones chinas crecen y el papel de Estados Unidos se ve reducido cada vez más hay algo que a mí me llamó la atención en esta cumbre de las Américas desapareció esa sigla que tanto odiamos la OEA desapareció al mago amigo de los bolivianos y el protagonismo quedó exclusivamente en manos de un señor casi octogenario llamado Joe Biden que no sé qué es lo que piensa o sea lo que él supuso que intentaba era demostrar al mundo que tenía relevancia y que manejaba manipulaba ordenaba a su patio trasero cosas que parece que no están así tampoco qué puede salir de acá poco quizás un acuerdo sobre migración con los países centroamericanos y México quizás algo sobre el cambio climático que será otro saludo a la bandera como tanto que ha hecho Estados Unidos en los últimos tiempos al respecto pero en definitiva creo que el fin de esto era demostrar que podía juntar a todos los gobernantes de su patio trasero en Los Ángeles para darle las órdenes correspondientes creo que en eso por ahora ha fallado aunque muchos de los que cacadearon antes presidentes de nuestras naciones van a ir igualmente a Los Ángeles no se van a perder la fiesta de California Aram te propongo que hagamos un corte nos vamos con una declaración radial de Víctor Hugo Morales un periodista uruguayo que vivió también o que vive hace muchos años en la Argentina porque uno de los aspectos fundamentales es lo que vos comentabas de quién va a estar sentado quiénes van a estar sentados en esa mesa quiénes van a asistir y se armó un debate bastante interesante lo tratamos aquí en Coordenada Sur con la posición de Andrés Manuel López Obrador que visitó La Habana y presentó resistencia a las intenciones hegemónicas de Estados Unidos en la región y una postura que no sabemos bien cómo valorar del presidente de Argentina Alberto Fernández escuchemos lo que decía Víctor Hugo desde Buenos Aires en su programa de radio nos vamos después a un corte y a la vuelta ya cerramos con la valoración de lo que es la posición de Argentina es lo que veo de Clarín y Nación por ejemplo la tapa de Clarín decía preocupación en Estados Unidos por las idas y vueltas de Alberto Fernández del gobierno con respecto a ir o no ir a la cumbre y me dio por ilusionarme que finalmente teniendo en cuenta lo que había dicho Alberto Fernández sino para que lo decía de que vale decir hace seis décadas que tienen bloqueado un país y eso es una vergüenza y a ese país que está bloqueado lo bloquean para que no vaya a la cumbre y la Argentina va de que habla Alberto Fernández que quiso decir para que se metió hubiera dicho está muy bien el bloqueo a Cuba y por eso voy pero no diga está muy mal el bloqueo a Cuba y ahora Estados Unidos bloquea a Cuba para que no pueda participar de la cumbre de las Américas y la Argentina va a bien que tú por las idas y vueltas que tenía Alberto Fernández es decir tras lo que dijo Alberto Fernández el gobierno de Estados Unidos lo presiona para que Alberto Fernández se decida y se decida que Alberto Fernández se está diciendo que es una barbaridad del mundo tener seis décadas bloqueado a un país coteje estas palabras con la decisión que hoy anuncia Infobae y que seguramente es verdad de que el gobierno argentino ya dijo que sí a concurrir a la cumbre que organiza Estados Unidos a la que el dignísimo me dan ganas de por no tenés un Viva México por ahí una de esas canciones un corrido mexicano y Viva México y rebolear un poncho azteca de la emoción que me provoca ese hombre tan digno tan plantado y al lado de Estados Unidos con la frontera con Estados Unidos que no es moco y pavo y no va él y no va Arce porque no iría Evo es sencillo y van los que no se animan y van los lacayos y van los serviles y la Argentina se suma no sé en cuál de esas filas a que Biden que le mandó un representante vaya y hable con Alberto Fernández y dígale de parte mía que tienen que venir y viene un tal Dod Estás viendo Avia Yala Televisión Un Continente de Culturas Continúas viendo Avia Yala Televisión Un Continente de Culturas Bueno nuevamente volvemos al programa queridos amigos muchas gracias por su atención Andrés Aram tengo la impresión que la Cumbre de las Américas es como un escenario en el que se están desarrollando se está produciendo una correlación de fuerzas entre Estados Unidos y América Latina algunos países de América Latina tengo la impresión que la Cumbre de las Américas es un escenario que nos permite saber en qué medida el compromiso político no está divorciado de los principios ideológicos y en este contexto creo que el que nos ha dado una lección magistral de consecuencia política ideológica es Manuel López Obrador que desde un principio ha señalado que no irá a la Cumbre porque no se está invitando a otros países de la región y por lo tanto esa Cumbre carece de legitimidad carece de representación y por otra parte están otros presidentes otros gobernantes coqueteando con el presidente Biden ofreciendo respuestas ambiguas que no terminan de aclararse que seguramente se van a aclarar entre el 6 y el 10 de junio pero Aram ¿cuál es tu impresión a partir del comentario de Víctor Hugo Morales ¿cuál es tu impresión sobre este escenario de la Cumbre de las Américas respecto a nuestros gobiernos en América Latina? Mi impresión es que Estados Unidos está presionando con todo lo que puede o con todo lo que tiene para garantizar que vaya la mayor cantidad de presidentes posible haciendo muchas groserías en el camino por ejemplo invitando a la oposición nicaragüense a la oposición venezolana a estar no supongo que no en la reunión pero en la cercanía de la reunión de Los Ángeles creo que va a tener una buena concurrencia lo cual no quiere decir que estén representados todos los países de la región pero igual creo que siguen sin entender lo que lo que pasa en nuestro continente en nuestra región creo que lamentablemente aquellos que creían que un gobierno demócrata iba a cambiar la forma de proceder para con América Latina y el Caribe se quedaron estancados porque es exactamente igual quizás con mejores modos mejores maneras de lo que venía haciendo el gobierno de Donald Trump y ellos harán la publicidad de los grandes acuerdos que se logren y no va a pasar nada más creo que eso es así no está previsto que haya ninguna movilización interna en Estados Unidos tampoco ni a favor ni contra la cumbre van a mostrar igual que lo que hizo Biden cuando la cumbre de la democracia mostrar grandes acuerdos que nadie los vio no va a ver pero es una forma de demostrarle a sus socios europeos y al mundo de que él es el que manda en América no creo que vaya más allá de eso sobre el papel de Argentina que comentaba Víctor Hugo Morales podrá ser se especulaba que el viaje de Alberto Fernández podría obedecer a un acuerdo con la CELAC Argentina está presidiendo la CELAC que es el organismo que incluye a todos los países latinoamericanos sin Estados Unidos y Canadá y que aparentemente había un acuerdo para que Alberto Fernández sostenga en su discurso la crítica por la exclusión de Cuba Nicaragua y Venezuela y esto podría ser un contratiempo para Biden ¿te parece que sucederá algo de eso? porque también Argentina está muy dependiente del acuerdo del Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario es Estados Unidos entonces hay que cuidar ahí unas formas sobre este debate ¿qué te parece que puede suceder? ¿o qué dirías? yo creo que Alberto Fernández quería ir de que la solución de una reunión de la CELAC no era representación de la CELAC sino una reunión paralela de la CELAC en Los Ángeles cosa que no creo que tenga mayor repercusión si es que se hace creo que las ambigüedades de Alberto Fernández no son novedad para nadie creo que las presiones sobre él han sido fuertes y no es un López Obrador sin lugar a duda y no va a cambiar nada es otro viaje más que hace ya estuvo por toda Europa pasando por Europa ahora ir a Estados Unidos creo que la CELAC era el salvavidas que se le daba a Alberto para poder ir a la cumbre digamos pero creo que su posición es yo quiero ir tener una cancillería argentina que no se sabe para dónde juega para quién juega lamentablemente deja mucho que desear en lo que es las relaciones con los países latinoamericanos y el trabajo que podría estar realizando como lo hizo la cancillería mexicana cuando lanzó nuevamente la CELAC no lo está haciendo la cancillería argentina en este periodo de presidencia del organismo latinoamericano caribeño este y no me sorprende o sea no es una es la amigüedad permanente de del presidente argentino este los principios quedan ahí por el camino generalmente este y y las presiones tuvieron su sus frutos ¿no? ese Alberto va a ir este y va a participar y se va a sacar a punto con todo el mundo Juan Ramón te propongo y aprovechando la presencia de Aram que nos tomemos unos minutos para hablar de Colombia si es que vos no tenés alguna consulta adicional sé que Aram es un conocedor de la realidad colombiana y por ahí valorar con él qué significan geopolíticamente estas elecciones que se vienen si es que no hay otra obviamente una consulta desde la paz no yo creo que sí Aram qué qué expectativa tienes en los resultados del 19 de junio en Colombia también tengo la impresión que en la cumbre de las Américas Estados Unidos va a sacar ¿no es cierto? al alumno más aplicado como el modelo de democracia que debíamos seguir en América Latina con duque a la cabeza y las masacres cotidianas que está ofreciendo Colombia yo tengo la impresión de que la cumbre de las Américas va a estar concentrada preferentemente en el conflicto Rusia-Ucrania preferentemente en la impostura del discurso de la democracia y colocará a Colombia en el centro de los debates seguramente para darle un gran impulso ¿no es cierto? a su candidato de la ultraderecha colombiana no sé qué 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 sensación tienes respecto a este último tramo de la segunda vuelta en Colombia Aram mira mi impresión es que teniendo en cuenta que Trico Gutiérrez no avanzaba en las encuestas el gran plan fue lanzar a Hernández como el candidato digamos de la derecha o de la ultraderecha y derecha colombiana un tipo muy similar a a Trump le dicen el Trump colombiano un tipo que admira a Hitler que dice barbaridades a diestra y siniestra sin ningún problema acusado de corrupción cuando era alcalde en su ciudad este con un excelente tipo de promoción por TikTok y demás y en poco tiempo logró dejar a Trico Gutiérrez por el camino y ahora va como última carta que tiene el establishment colombiano para poder impedir que Gustavo Petro pueda llegar finalmente después de su tercer intento al palacio de Nariño Petro tiene adelante suyo la posibilidad de ganar algunos votos que eran para el candidato del centro que era Fajardo y ganar sobre todo algunos votos con toda la cantidad de gente que no fue a votar en la primera rueda eso le permitiría ganar sin problemas de balotar los grandes medios los medios hegemónicos colombianos están totalmente volcados a la candidatura de Hernández toda la publicidad trata de imponer de que hay que parar el comunismo de que hay que parar de todo lo que pueda significar Petro es impedir que algún que la izquierda o la centro izquierda pueda llegar al gobierno y que no se le va a hacer fácil si llega al gobierno tampoco porque todas las instituciones están hechas como para impedir de que pueda progresar un gobierno Petro tiene experiencia por el alcalde de Bogotá tuvo que sortear muchas de estas cosas que suceden en Colombia y él ha promeso la esperanza de un país diferente de un país donde tenga cabida todo el mundo donde termine tanta violencia estamos hablando de violencia de más de seis décadas pero que todo el establishment se ha volcado a apoyar a este pichón de Trump o pichón de Bolsonaro que es Hernández y que obviamente no quiere siquiera de que la ultraderecha o el unidismo lo apoye por lo menos públicamente que lo apoye con los votos pero no públicamente las elecciones porque sería quemarse él también sale con el cartelito del cambio él también va por el cambio el cambio de Duque por él obviamente no es un cambio de sociedad no es un cambio político no es un cambio de civilización sino que es simplemente un cambio de presidente hay una hay una nota que tenemos le voy a pedir al director que preparemos la nota número 4 justamente el candidato Gustavo Petro quien ganó la elección con poco más del 40% de los votos tiene que enfrentar una segunda vuelta en dos semanas y hay una nota que habla un poco de esta campaña de mentiras y del miedo al que están tan de moda en toda nuestra región y vamos a compartir esa nota y enseguida volvemos y ya despedimos la coordenada sur de hoy junto a Aramaro la gente en algunos sectores advierto le tiene a usted temor si es elegido presidente el sector industrial el sector empresarial el sector privado algunos sectores muy conservadores de la Nazca por eso cité la frase de Mariano de Osfina ¿por qué le tiene miedo? ¿por qué le tiene temor? si fíjate que si estuviéramos en la época de Mariano hubiéramos tenido que tener muchísimo temor por Mariano acuérdese la historia yo digamos indudablemente represento un cambio eso me comprometí eso soy eso soy desde pequeño digamos siempre he querido cambiar digamos esta estructura de la sociedad y del Estado colombiano muy desigual porque ese es el hilo conductor de esta sociedad de una desigualdad inmensa en el mundo y con unos niveles de pobreza que no es lo mismo crecientes ahora a veces disminuye a veces aumenta en una sociedad sí me parece que no tiene mucho digamos capacidad de volverse una gran nación una sociedad desigual no se vuelve una gran nación y va matando es como una especie de autodestrucción y yo me he propuesto el cambio y el cambio a veces da miedo en general el cambio da miedo y es más fácil conservar lo que hay en general en toda organización humana en cualquier parte del mundo hay unos momentos en que una sociedad llega a ciertos episodios de la historia en donde le toca cambiar se vuelve necesario cambiar hoy tenemos una oportunidad eso no se va a repetir cada año eso no es como un campeonato de fútbol eso no es una moda es un momento específico que llega al cabo de unas décadas ya no será para mí si se pasa este momento ya algún joven hoy de pronto una joven a lo mejor lo podrá hacer pero este es un momento para aprovechar es un momento en donde la mayoría de la sociedad quiere cambiar ese es el tema fundamental quiere cambiar porque se agotó lo que venía pero mira a ver ahora porque me tienen miedo entonces hay sectores de la sociedad que han sido privilegiados por las cosas como están obviamente ellos no están apostando a que yo gane pues ahí tienes al señor Uribe tratando muy astutamente ese señor es inteligente en estas materias porque va apostando la manera durante estos siete meses a pesar de su debilidad política de ver cómo impide que Petro llegue a la presidencia hay sectores de la sociedad engañados hay personas que piensan de verdad que es que les voy a expropiar su casita que taxistas que creen que les voy a quitar su taxi hay personas religiosas que creen que yo voy a prohibir leer la Biblia hay personas que creen que como hablé del cambio climático y todas esas cosas de la transición energética entonces al otro día no va a haber gasolina para el camión diésel y entonces creen que se van a quedar sin trabajo y así se construye eso con ayuda de la otra campaña un mundo que empieza a decir no cierto que dice no evidentemente bueno Juan Ramón no sé si te suena a lo que está sucediendo en Colombia con lo que pasa en la mayoría de los países de nuestra región esas campañas del miedo anticomunistas que vienen funcionándole a los sectores de nuestras clases dominantes y que vienen desde esa coordenada norte desde el fin de la segunda guerra mundial hasta ahora si es lo que lo que Aram comentaba en el primer bloque acerca del uso instrumental de los medios de comunicación y particularmente de las redes sociales en la instalación de esta triple matriz yo diría hay una triple matriz en la búsqueda del dominio de la opinión pública y tiene que ver efectivamente con la estrategia del miedo que es lo que socava de alguna manera la certidumbre que tiene la gente la necesidad de la certidumbre la estrategia de la mentira el inventarse ¿no es cierto? un conjunto de dislate sobre determinado candidato al que se lo criminaliza y por supuesto y el otro el otro componente de la matriz es la matriz del mito ¿no? ¿cómo construyes mitos satanizantes alrededor de un candidato? ahí Petro a Petro le atribuyen que más o menos como le asignaban a Evo que iba a destruir las iglesias católicas que se iba a llevar a los niños a Cuba ¿no es cierto? que en Bolivia íbamos a destruir todo y en 14 años este país se transformó para siempre dando la vuelta a esta matriz comunicacional tan perversa tan nefasta que está sostenida insisto en el mito en el miedo y en la mentira esto le va a ocurrir le está ocurriendo a Colombia y probablemente le ocurra también al Brasil Andrés Aram ¿por qué? yo le diría le preguntaría a Aram ya un poco para ir cerrando ¿por qué le sigue funcionando? ¿por qué siguen funcionando estas campañas Aram? si son tan viejas y parecen a nosotros por ahí ya estamos grandes nos parecen de manual ¿por qué siguen funcionando? porque la gente es lo que consume o sea está consumiendo eso permanentemente y la campaña le llega le llueve y permanentemente le van diciendo que eso es así y la gente se lo cree se lo cree o prefiere creérselo el problema de Colombia más allá de que no gane Petro es que no va a poder gobernar nadie el tallido social va a ser enorme yo creo que la continuidad constitucional de Colombia pasa por un triunfo de Petro ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasaría si gana Rodolfo creo que el tallido social va a ser muy grande como ya lo demostró el paro nacional o sea la gente ya está podrida está harta de todo esto bueno pero tendrá tendrá que darle su voto mayoritario a Petro sino Rodolfo Hernández tendrá su legitimidad para hagamos todo eso de que es una sociedad que hace 60 años que vota lo mismo es una sociedad cuyos medios de comunicación están en manos de esos que lo gobiernan es una sociedad que escucha permanentemente todos esas mentiras esas falsas verdades esa basura de información y que bueno también tiene miedo a los cambios bueno también se ha instalado también se también se ha instalado que Rodolfo Hernández es un cambio ¿no? como vos decías antes es el cambio de lugar este el problema es que no sé hay toda una generación nueva en Colombia que no ha votado masivamente hubo mucha abstención y creo que eso es lo que puede dar vuelta al resultado o sea dar vuelta al resultado ampliar el resultado a favor de Petro en las elecciones de la segunda vuelta el problema es que Hernández podrá ganar las elecciones va a ser muy difícil que el gobierno tiene un senador claro un senador tiene bueno se aliará evidentemente al uribismo si es que esto es obvio si llega los costos los costos de aliarse al uribismo son muy grandes pero bueno veremos lo que pasa el problema está que muchas gracias un abrazo muy grande bueno nos vemos decime no dale terminemos 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 el problema bueno ahí está nos quedamos pasó un fantasma un segundo Arama un abrazo grande Arama Aronian periodista y comunicólogo le mandamos un abrazo muy grande hasta Buenos Aires Juan Ramón yo te mando un abrazo también allá a la paz un placer compartir esta nueva coordenada sur va a estar viajando a México que no si 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 el fin de semana me voy a México a la conferencia internacional del consejo latinoamericano de ciencias sociales tendré la oportunidad de conversar con muchos expertos no solamente en temas de democracia de seguridad de relaciones América Latina Europa Estados Unidos habrá seguramente oportunidades para poder hablar con expertos que nos va a permitir también seguir alimentando este programa así que amigos amigas les agradecemos muchísimo por su atención estamos en puertas de la segunda vuelta en Colombia estamos a pocos días de la cumbre de las Américas en Los Ángeles en Estados Unidos se acaba de aprobar un quinto o un sexto paquete de medidas contra Rusia pero también estamos frente a la descomposición de la sociedad norteamericana que todos los días se agarra a balazos en medio de gobiernos en medio de estados que alientan la aportación de armas yo creo que ese debiera ser nuestro próximo programa Andrés y creo que es un tema fundamental el tema de las sociedades armadas respecto a las democracias los derechos humanos respecto a los dueños de los arsenales de las industrias de armas creo que este es un tema fundamental para reflexionar en los próximos programas ¿cuál es el destino? me encanta me encanta ese tema Juan Ramón no era que desde la izquierda latinoamericana íbamos a lograr derrotar al imperialismo sino que parece que ellos están autodestruyendo a sí mismos no es terrible lo que está pasando hay más de una balacera por día en Estados Unidos y bueno el presidente Biden ha hecho una declaración Obama las hizo en su momento para que la sociedad reflexione en torno a la libre portación de armas pero hay un lobby impresionante de este complejo militar industrial de la Asociación Nacional del Rifle ya vamos a estar charlando sobre eso y aportando nuestra coordenada sur al tema en próximas emisiones un abrazo muy grande muchísimas gracias un abrazo para para Aram y para ti Andrés buenas noches visita un abrazo y 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 Gracias.